¡Hola devastadores! ¿Qué tal cómo andan? Espero andan muy pero muy bien. Y bueno, como dijeron en el título, vamos a ver un ratito Battle Cats y pues, bueno, no sé qué vaya a venir. Esta edición es muy de Gato Titán porque lo he mejorado porque ya está full power y da miedío. Gato Titán, da miedío. Yo creo que... Bueno, ya lo evolucioné a nivel 10 y también conseguí a Gato Lagarto fuera de cámara porque pues estaba jugando mucho y realmente me he enganchado tantito. Entonces vamos a darle, vamos a probar el nuevo Gato Titán. Los enemigos están cada vez más fuertes. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Me encantaría tener más latas para poder comprar más waifus, pero no, no da. No da presupuesto para tantas waifus battlecateras. Bueno, vamos a seguir con este combatío. Ahí vamos a intentar sacar, no sé, lo de siempre. Vamos con uno de 200 ahí para que se garche a todos los que están llegando. Viene Serpentina. Viene Serpentina de un trancazo. Se va a morir mi hermana. Toma, es realmente... ¡Ah, no! Lo aguantó. ¿Cómo va a ser dos? Bueno, aguantó dos. Aguantó dos. Ok, viene un conejito allá. El conejito no está al mismo nivel. Eso, eso. Así se hace. Me dijeron que los de espada son muy buenos contra enemigos rojos. Así que voy a sacar otro de espada para que se termine de garchar a esos conejitos traviesos. Vamos a sacar a Muslamen. Creo que Muslamen ya es necesario para dar unos cuantos golpes y quitarnos todas esas cosas de encima. Ok, viene un rinoceronte. Uy, rinoceronte da miedo. Rinoceronte da miedo. No sé si pueda derrotarlo con Muslamen. Así que mejor hay que cargar a P. Hay que cargar... ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! Derribó muy rápido los de espada. Aguantamos Muslamen. Aguantamos Muslamen. Ya viene el apoyo. Ya viene el apoyo. Viene Gato Titán. Viene Gato Titán. Dale, resiste Muslamen. Resiste, resiste. No, o lo aguanto. Aguanto un golpe. Ahí está. Ahí está. Ahí viene. Gato Titán. Mítico. Gato Titán. Mítico. Vamos a ver qué tan poderoso es. Si puede dar al mismo nivel que ese. Ahora sí viene un... Ahora sí viene un rinoceronte. Ahora sí viene un rinoceronte. ¡Ay! Dale. Dale, Gato Mítico. Tú puedes. Tú puedes. Oye, están haciéndole... ¡Ay no! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! Ya se murió. No puede ser. Ahora, ¿cómo le voy a ganar a estos tipos? ¡Vamos! Galletita. Aguanta, Galletita. No, yo creo que voy a perder, chicos. Yo creo que voy a perder. No, no pudo. No pudo. No pudo mi monstruo más fuerte. Gato Mítico no lo logró. No, no lo voy a lavar, chicos. Voy a perder. ¡Oh! No, no lo lograron. Ahí está. Gato Lagarto. Tú puedes. Gato Lagarto. No sé qué va a hacer Gato Lagarto. Eso cuesta mil. Pero lo va a intentar. ¡Uy! Gato Lagarto. Gato Lagarto lo está logrando. Oh, sí. ¡Ok, ok! Yo ya me estaba... Fíjense que ya estaba a punto de morir. Ya ya me desanimé. Ya voy a morir. Pero no, Gato Lagarto. No sé qué rayos hizo. Salió en el campo y se garchó a todos. Ok. Vamos, otro Gato Lagarto. Está fuerte Gato Lagarto. Yo creo que Gato Mítico no es tan bueno contra los rojos. Porque veo que no le metió tanto daño. Y pues... No sé. No sé. Creo que Gato Lagarto está muy goto. Creo que Gato Lagarto está muy goto. Tengo dos ahorita en el campo. Cuesta mil. Igual no es nada barato. Cuesta mil. O sea, no sé qué tanto hace. Pero sí, sí. Sí come bastante. Sí come bastante. Aquí vamos a sacar otro Gato Lagarto. Yo creo que hay que fulearlo. Y después de este encuentro hay que fulearlo. Hay que fulear a Gato Lagarto. Ya me di cuenta que está muy, muy pasado de burger. ¡Dale! ¡Dale, Gato Mítico! Ya lo logramos. Después de mucho, mucho, mucho esfuerzo. Lo logramos de cagar tu espalda. Hoy dos rinocerontes. Y uno costó trabajo. Dos van a dar mucha lata. Ya ríndanse. Ok, se murió uno. Ya está el spam. El spam ya está a la orden del día. Ok, doble Gato Lagarto. Doble Gato Lagarto. Doble Gato. Tiene que decir Dragon Mítico. Gato Mítico. Gato Mítico. Ya se gana. Ya se gana. Fíjese que estuvo a punto de tirar la toalla. Esto de coño ya perdí. Pero no. Lograron dar la vuelta estos cabrones. Gods. 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 Están pasados de burger. Vamos a mejorar. Tengo un poquito. Creo que Gato Lagarto merece subir un poco más de poder. Ya me di cuenta que está chetado. Está chetado. Bueno, no me alcanza para dejarlo a nivel máximo. Vamos a darle siguiente. Ya siguiente. Vamos a mejorar tantito. Queda para jugar dos stacks más. Yo creo que antes de que se me acabe la munición. No tengo tanta munición. Pero pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ok. Vamos a jugar la misma de siempre. Ok. No viene tan fuerte. Yo creo que hay que juntar para un Gato Lagarto. Voy a tirar al Rockero. Porque el Rockero sí es muy bueno contra estos enanos. Y es más rápido. Es más rápido. Ok. Ahí vamos. Gato Rockero. Gato Rockero. Vamos a juntar un poquito de AP para poder juntar al Gato Lagarto. Yo voy a tirar al Gato Lagarto una vez. Y pues le voy a tirar al Gigante. Al Mítico. Ok. Dale. Cabezazo. Cabezazo y parrillo. Ok. Dos y las tumba. Vamos a sacar otro para que ayude. Y pues ya con eso. Ya con eso vamos a juntar para los Tochos. Y después metemos a los Spamers para que ayuden. Pero ahorita creo que hay que tirar un Gato Lagarto. Dale. 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 Tú puedes. Tú puedes. Ay. Que Rockerito va a ser. Ah. Te va a parecer algo grande. Típico de Battlegrounds. Llegas a la base y te tiran algo extremadamente grande. Vamos a cargar los 2000. Vamos a cargar los 600. Dale. Cargar los 1000. Cargar los 1000. Vamos. Tírale este. Tírale este. Ya. Cargar los 1000. Ok. Salen ardillas. Ay. Un oso. Un oso. No. No sé qué tan fuerte sea el oso. Vamos a tirar Gato Lagarto. Gato Lagarto. God. Ayuda. No hay que dejar que avance. Yo creo que frenamos el paso para que no avance. Le pegan a Gato Roquero. Muere un Gato Roquero. Osito se va hacia atrás. Ardía. Avanza. Viene Gato Lagarto. Toma papi. Toma besito. Cómete esto. Empieza a pelear. Gatito musculoso. Empieza a pelear. Ok. Gato Lagarto. Perdona. Les escupe un poquito de fuego. Y se van para atrás. Sale Gato de Espada. Manda la toma por culo a Gato Roquero. Roquero regresa nuevamente. Un trancazo le da a mi Muslamen. Uy. Lo resiste Muslamen. Un trancazo también. Al osito. Para que se quede para atrás. Escupitazo de Gato Lagarto. Escupitazo de Gato Lagarto. Ok. Sigan resistiendo. Gato Galleta se come el golpe. Vamos a tirar un poquito de Gato Mítico. Para que se ponga esto en la cintura. Ok. Sale Gato Mítico. Pegan a Muslamen. No. Pobrecito Muslamen. Se murió. Vamos a tirar. Si cargamos otro. Le pegan ahí con el poder de la base. Al osito. Ya. Gato Mítico. Apúrate. Estás viniendo muy lento. Viene Gato Mítico desde atrás. Ok. Afortunadamente. Gato Lagarto logra derrotar al osito. Yo me pensé que el osito iba a estar más fuerte. Pero Gato Lagarto está a otro nivel. Señores. Gato Lagarto se está llevando estas partidas de base. No me imagino. Realmente no me imaginé. Pensé que el Gato Mítico era más fuerte. Pero me estoy dando cuenta que no. Me estoy dando cuenta que aquí Gato Lagarto es el que manda. Es el que ya hace. Es el MVP de estas partidas. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo lo vi pequeñito y dije no va a estar tan bueno. No va a estar tan bueno. Y me ha callado la boca. Me ha callado la boca. Ok. Ya todos están acorralados. Empieza a pegar Gato Lagarto. Gato Mítico. Gabi. A Muslamena. Ya Muslamena está gigante. Ahí está el Tote. Está igual que Gato Mítico. Ok. Y derrotamos a este tipo. Estuvo bastante intenso. Pero yo siento que Gato Lagarto ya es otra cosa. Es otra cosa distinta. Ok. Vamos a cargar otra partidita. Yo creo que da para mejorar a Gato Lagarto una vez más. No. No alcanza. Me falta tantito para mejorarlo a nivel 8. Siguiente partida. Vámonos a Hollywood. A ver si podemos ganar. Nos queda un poquito de munición. Yo creo que hay que... Y aquí hay que tener gatos chetados. Yo necesito gatos chetados. Ok. Vamos a empezar las partidas. Vamos a ver qué tal. Empieza a cargar la primera carga de AP. Vamos a tirar a este. Vamos a tirar... Uy. No. ¿Qué está viniendo? Ah, cochinos. Cochinos. Ah, cochinos. No. 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 Es para mí. Yo me los puedo bajar. Yo me los bajo de volada. Ok. Vamos a ver. A ver si muere Gatito Musculoso. Vamos Gatito Musculoso. No. Gatito Musculoso. No. No. Aguanta. Aguanta hermano. Aguanta. Yo creo que es momento de tirar al Gato de Espada. Pero el de 4.20. No. No. ¿Por qué cargué AP? ¿Por qué cargué AP? No. Espérate. Espérate. Si me aguantas tantito Gatito Galleta, eres God. No. De por sí eres God. Gatito Galleta. No. No estoy jugando. Dale. 4.20. 4.20 para tirar al poderoso. Al poderoso de Espada. Ok. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok. Ya viene. Viene Gato de Espada. Ya. Gato Caballero. Tú mata ese. Tú. Ok. No. No. Se murió Gato Galleta. F por Gato Galleta. Llegó al campo a morir. Ok. Tenemos habilidad de barrera. Eh. De base. Perdón. Y de la tumba. Tumba. Se va. Se va. Toma. Puerco. El rojo. Lo está resistiendo muy bien el hipopótamo. No pensé que lo iba a aguantar tanto. Pero ahí está. Lo tumba Gato de Espada. Sacamos al más poderoso del equipo. Gato Lagarto. Una mezcla bastante extraña. Pero ahí viene. Ahí viene. Y está muy fuerte. Ya los pingüinos están quedando un poco atrás. Pero no. No creo que esos enemigos sean los únicos. Les puedo apostar que me van a tirar un spam masivo de estos tipos. Un spam masivo de estos tipos. Ok. Gorilón. Gorilón. No. Gorilón. ¿Dónde está? Gorilón. ¿Dónde está? ¿Te quedaste tú en el pasado, hermano? Ok. Ya se muere. Te muere. Pensé que se iba a morir de un golpe. Ok. Un golpe. Sacamos al Gato Mítico. Sale ahí el. ¿Qué es a Foca? ¿Eso es una Foca? No sé. No me acuerdo si era una Foca. Bueno. Ya se murió Foca. Ni siquiera aguantó. Ni siquiera dio para la rank. Sale Cochinón. Sale Cochinón. Ya viene un segundo Gato Lagarto. Ok. Y con eso ya tenemos la partida ya ganada. Viene Gato Mítico. Asomándose desde ahí. Va a aplastar todo lo que había en la base del rival. Llega Gato Muslame. ¡Oh! ¡Dios! Yo se lo tenía bien pensado. Esto no iba a ser tan fácil el extra que dijo Hollywood. Tiran un elefantón. Gigantón. Vamos a ver si lo podemos derrotar. Yo no sé. No sé. Yo creo que sí. Ya tenemos un buen espana ya. Solo otro Gato Lagarto. Tomás para hacer más esto. Más fácil. Empiezan a pegar. Gato Roquero con su cabellera. Empieza a generar daño a la base. Un tranca de sol y el elefante. Y se mueren todos los que estaban junto a él. Sale. Uy. Sale canguro. Canguro, elefante, todo. Y pues. Gato Mítico. No perdona la base. Gato Mítico llega y toma. Pase. Yo no le voy a pegar a ustedes. Yo le voy a pegar a la base. Y terminamos ganando. Nos dan un chingo de MSP. Que no es MSP. Que es dinero de Gato. Pero vamos a mejorar Gato Lagarto. Uy. No. Voy a mirar. Estamos a dos. Déjalo a nivel 10. Gato Lagarto se está haciendo god. Yo creo que estos podríamos mejorarlos. Pero me estoy ahorrando. Me estoy esperando un poquito. Estamos yendo bien. Yo creo que estamos yendo por buen camino. No he perdido casi nada. Y pues. Tengo dos adquisiciones que están bien chetadas. Así que. Hasta aquí nos vamos a dejar devastadores. Muchas gracias por este video de Bandecat. Y nos vemos en otra edición. Está poniéndose bueno esto. Está poniéndose bueno.